Fuiste lo que más deseaba, lo que yo más anhelaba Me junté contigo y ahora puedo volar Con las alas que me diste, baby ya no estoy tan triste Puedo llegar lejos si me atrevo a volar Si me atrevo a volar, llegaré por fin a algún lugar Llegaré por fin con alguien que sí me pueda amar En tu casa yo fui un mundo más, en tu hermana yo ayudé a estudiar Nunca no podía olvidar, no sabía ni multiplicar Sabías que yo por ti, por ti Un regalo yo te di, te di Dijiste que no, me destrozaste con tu traición La vida entera y un ceros quedó Me destrozaste mi corazón Solo me queda decirte, fue de no Llegaré los amos de rosas, las rosas que decían hermosas Los discos de mi chorro gozar, ya que me armaría la babosa Y yo pienso la facilota, que tiene esta forma rota Que se vio a mi espíritu y que se tapó la babosa Todos preguntaron qué pasó, todo parecía historia de amor Pero llego aquel cabrón y me robó tu corazón Me destrozaste con tu traición La billetera, la billetera, en ceros quedó Me destrozaste el corazón Solo me queda decirte, fue de no Llegaré los amos de rosas, las rosas que decían hermosas Los discos de mi chorro gozar, ya que me armaría la babosa Dile que es una facilota, que tiene lentes de marmota Se ve un espejo y que se tape la carota Puedes pensar que estoy ardido, tal vez sí pero él se ha ido Ahora tú estás sola y no tienes ningún partido Mirando lo que te perdiste, la última que me recibiste Todas las veces el progreso fue lo que escogiste Son cinco años de lo que pasó Ya lo he superado, ya todo acabó No somos hermanos, ya todo cambió Es que no tener repugios de lo que pasó Pero te vas a decir riesgos, los tienes que devolver Te llamo a entrar, no soy por ellos a las seis Te llamo a entrar, no soy por ellos a las seis Te llamo a entrar, no soy por ellos a las seis